Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión, exploraremos uno de los temas más apasionantes y controversiales de la ufología, los encuentros con extraterrestres. Estamos cansados de tantas imágenes y videos falsos que circulan en las redes sociales, así que hemos seleccionado cuidadosamente cinco imágenes históricas de posibles encuentros con seres de otro mundo, que hasta la fecha de este reportaje no han sido desmentidas. Con las nuevas tecnologías, la autenticidad de estas imágenes ha sido puesta a prueba. Por ello, presentaremos un análisis detallado y crítico de cada caso, explorando la evidencia disponible y los testimonios de testigos presenciales. En el primer caso, nos adentraremos en la intrigante historia de Melissa Braham, una mujer común que nunca imaginó que un simple paseo con su perro cambiaría su vida para siempre. Un viernes 26 de febrero, aprovechando un hermoso día, decidió salir a dar un paseo con su fiel compañero canino. Como cualquier amante de las mascotas, no pudo resistirse a capturar algunos momentos con su teléfono móvil para recordar la tarde. Pero al revisar las fotografías más tarde, algo extraño y perturbador llamó poderosamente su atención. En una de las imágenes, aparentemente aleatoria, se apreciaba algo que no tenía explicación. Una figura diminuta, de aspecto bípedo, caminando en dos patas y con rasgos que parecían pertenecer a un ser extraterrestre de los conocidos como grises. Pero lo más asombroso de todo, es que se trataba de una criatura de tamaño ínfimo, completamente fuera de proporción con lo que cabría esperar de un encuentro de este tipo. Melissa quedó atónita y desconcertada ante lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que en una simple fotografía de su paseo, hubiera capturado una supuesta entidad extraterrestre? Aunque en un principio lo atribuyó a algún tipo de ilusión óptica o pareidolia, no podía sacarse de la cabeza la posibilidad de que realmente hubiera captado algo extraordinario. La imagen mostraba claramente una figura con apariencia humanoide, de baja estatura y rasgos que recordaban a la típica descripción de los grises. Cabeza grande, ojos oscuros y alargados, sin orejas ni nariz discernibles. Además, el ser proyectaba una sombra que coincidía perfectamente con la dirección de la luz solar, lo que sugería que se encontraba físicamente en el entorno. Como era de esperar, la fotografía despertó un gran revuelo entre los entusiastas de lo paranormal y los ufólogos. Melissa fue contactada por numerosos investigadores y medios de comunicación que buscaban conocer más detalles sobre su experiencia. Sin embargo, también hubo quienes la acusaron de montaje y trataron de desacreditar su testimonio. Hasta el día de hoy, la fotografía de Melissa Braham sigue siendo objeto de debate y análisis por parte de expertos en el tema. Algunos afirman que podría tratarse de un montaje muy bien elaborado, mientras que otros consideran que es una auténtica evidencia de un encuentro con seres extraterrestres. Sea cual sea la verdad detrás de esta misteriosa imagen, la historia de Melissa Braham es un claro ejemplo de cómo un momento aparentemente insignificante puede llevarnos a cuestionar nuestra realidad y abrirnos a la posibilidad de que existen misterios en el universo que aún están por descubrir. En otro sorprendente episodio, viajaremos hasta Italia para adentrarnos en los misteriosos avistamientos que han convertido a la localidad de Balma-Elenco en un punto de referencia para los estudiosos del fenómeno ovni. En este rincón pintoresco y enigmático, un residente local logró capturar una serie de fotografías que han desconcertado a propios y extraños. ¿Podría ser que haya tenido un verdadero encuentro con seres de otro mundo? Vamos a analizar cuidadosamente todos los detalles. Corría el 10 de octubre del 2011 cuando Darío Giacoletta decidió disfrutar de un tranquilo paseo por las montañas italianas de Balma-Elenco, acompañado por su fiel amigo de cuatro patas. Sin embargo, lo que parecía un día más en la naturaleza se convirtió en una experiencia que cambiaría su vida para siempre. En medio del hermoso paisaje, Giacoletta notó algo inusual en la lejanía. Dos seres de aspecto extraño y misterioso se encontraban allí, emanando una extraña luz a su alrededor. Con gran asombro, tomó su teléfono móvil y sin perder tiempo, comenzó a registrar el insólito suceso. En una secuencia de 12 fotografías, se puede apreciar a dos seres humanoides, uno de gran estatura y otro más pequeño. Ambos con ojos grandes, sin orejas ni narices discernibles. Estos entes se desplazaban en lo que parecía ser una especie de haz de luz o energía que los rodeaba y los hacía vibrar de manera sorprendente. Las imágenes se han convertido en objeto de estudio y controversia entre ufólogos y escépticos, quienes se han dedicado a analizar cada detalle y someterlas a rigurosos análisis forenses y técnicos. Si bien muchos han tratado de desacreditar las fotografías, hasta la fecha de este reportaje, no se ha podido demostrar de manera concluyente que sean falsas o manipuladas. Además, los testimonios de otros habitantes de Balma-Elenco afirman haber sido testigos de avistamientos similares a lo largo de los años, lo que añade más misterio al caso y refuerza la posibilidad de que este rincón italiano sea un lugar propicio para el encuentro con seres extraterrestres. Es importante destacar que, aunque estas fotografías no pueden ser consideradas como una prueba irrefutable de la existencia de vida extraterrestre, sí son un ejemplo de cómo algunos avistamientos OVNI siguen sin explicación y desafían nuestra comprensión de lo que es posible en el vasto universo. ¿Qué opinas de estas imágenes capturadas en Balma-Elenco? ¿Podría ser que realmente se trate de seres de otro mundo o existe una explicación más terrenal? Como siempre, te invitamos a dejar tus comentarios y teorías en la sección de abajo. La búsqueda de la verdad continúa y esperamos seguir explorando junto a ti los enigmas del universo. En tercer lugar, nos desplazaremos hasta Castelmezzano, una pintoresca región italiana que se ha convertido en el centro de atención debido a una enigmática fotografía captada en su hermoso paisaje. En esta imagen, algo fuera de lo común llama poderosamente la atención. Una extraña criatura parece asomarse detrás de una roca, desafiando toda lógica y explicación. Pero, ¿qué podría ser realmente? ¿Un montaje ingenioso o la presencia de un ser extraterrestre? Vamos a analizar detenidamente los argumentos a favor y en contra de su autenticidad. La fotografía en cuestión fue tomada en el año 2009 y, desde entonces, ha sido objeto de acaloradas discusiones en la comunidad ufóloga y en los medios de comunicación. En ella, se aprecia un escenario natural impresionante, pero es el pequeño detalle de una extraña criatura asomándose tímidamente detrás de una gran roca lo que ha despertado el interés del mundo entero. La figura que se vislumbra es verdaderamente singular. Parece tener una forma humanoide, con extremidades y rasgos faciales que no se asemejan a ningún ser terrestre conocido. La criatura muestra una actitud cautelosa, como si estuviera observando su entorno con curiosidad, lo que añade un toque misterioso y enigmático a la imagen. Por otro lado, los escépticos argumentan que la figura podría ser simplemente un efecto visual o un truco de la luz y las sombras, provocado por la formación rocosa o elementos del entorno que pudieron dar lugar a esta apariencia inusual. Continuaremos con una imagen que ha sido objeto de debate y especulación durante años. Un anuncio en una revista de tecnología mostraba una fotografía intrigante de lo que parecía ser un ser extraterrestre saludando con una mano de cuatro dedos. ¿Se trataba realmente de una estatua de bronce, como se argumentó oficialmente, o podría existir algo más en esta imagen que sugiere un contacto extraterrestre? Finalmente, nos sumergiremos en la historia de Phil Schneider, un hombre que afirmó haber sido testigo de un encuentro subterráneo entre extraterrestres y militares, pagando un alto precio por revelar la verdad. ¿Qué evidencias respaldan sus afirmaciones y cómo su vida se vio afectada por haber compartido esta experiencia? Es importante mencionar que este video no busca proporcionar respuestas definitivas, sino más bien fomentar el debate informado y la reflexión sobre estos enigmáticos casos. Queremos escuchar tu opinión y teorías al respecto. ¿Crees que estas imágenes son auténticas o simples falsificaciones? No dudes en dejar tus comentarios en la sección de abajo. La ufología es un campo de estudio fascinante y complejo. Por lo que siempre es esencial mantener una mente abierta pero crítica al evaluar este tipo de pruebas. Esperamos que este video despierte tu curiosidad y te invite a seguir explorando el intrigante mundo de los ovnis y los misteriosos encuentros con seres de otros mundos. No olvides suscribirte al canal para no perderte próximos videos sobre fenómenos inexplicables y enigmas del universo. Hasta la próxima y que la búsqueda de la verdad continúe.